138 horas y más de 2 millones de puntos configuran este sorprendente retrato hecho por el artista Miguel Endara pero aunque esto sea sumamente sorprendente, la historia tras este hombre lo es mucho más el hombre del retrato es Benjamin Kyle y seguramente te estarás preguntando quién es y aunque no lo creas, él tampoco lo sabe en el año 2004 fue encontrado inconsciente detrás de un contenedor de basura cerca de un restaurante en Richmond Hill al momento de ser encontrado, éste no portaba identificación ni posesiones además tenía graves quemaduras y estaba casi ciego por las cataratas el hospital al que fue trasladado, como era de costumbre lo llamaría John Doe que es un nombre que se le da a los pacientes anónimos pero en ese momento ya había un paciente que usaba dicho nombre así que se decidió llamarlo Benjamin Kyle usando las iniciales del restaurante donde fue encontrado cuando se le preguntó, él no tenía ni idea de quién era y no recordaba nada antes del incidente después de una evaluación se le diagnosticó amnesia retrógrada las autoridades encargadas del caso no pudieron encontrar ninguna información sobre él o sobre su pasado oficialmente era una persona que no existía en los Estados Unidos la situación era más complicada aún pues no tenía identificación ni número de seguro social de nada valieron las huellas digitales, pruebas de ADN y las apariciones en programas nacionales e internacionales sencillamente nadie parecía conocerlo luego de un tiempo la noticia dejó de ser un caso mediático y pasó a ser parte de una historia del que nadie ya recordaba la suerte estaba echada él no tenía identificación y por lo tanto no podía conseguir ningún trabajo o mucho menos ser aceptado en algún refugio tres años después de su aparición en diferentes medios Benjamin Kyle sobrevivía a duras penas en una localidad llamada Jacksonville en donde solía dormir en un parque desarrapado y sin ninguna esperanza sin embargo y por suerte un joven estudiante de la escuela de cine de la Florida State University llamado John Wickstrom lo encontró y decidió contar su conmovedora historia al mundo mediante un documental de esta manera mandó un mensaje al mundo sobre su situación y como era de esperarse las cosas comenzaron a dar sus frutos Benjamin estaba de vuelta en los medios y no faltaron las manos caritativas pronto su historia llegó inclusive a los senadores y representantes del congreso quienes dijeron que el gobierno debía encargarse de este asunto y solucionarlo fue así que un documento de identidad se emitió en Florida estableciendo su nueva identidad a partir de eso las oportunidades se sumaron siempre de la mano de personas solidarias pronto obtuvo un trabajo en un restaurante y asilo en un hogar dejando atrás las frías noches en el parque la vida de Benjamin había cambiado por completo debido a John Wickstrom y su documental poco después de su proyección otro buen samaritano se sumó el artista Miguel Endara se sintió completamente conmovido por esta historia y decidió poner su arte al servicio de Benjamin para llamar la atención y recaudar fondos para esta causa el resultado una inspiradora pieza de arte ahora él está vendiendo copias de este retrato y la mitad de los fondos se destina a ayudar a la causa muchos creen que Benjamin es un ser humano abducido otros piensan que está envuelto en una conspiración y hay quienes creen que proviene de una dimensión paralela hasta hoy nadie ha podido dar con su origen y la pregunta al parecer perdurará por mucho más tiempo ¿Quién es Benjamin Kyle? gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video hasta pronto